El Ejército Nacional de Colombia está en negociaciones con la empresa israelí Rafael para adquirir el sistema de defensa antiaéreo Spyder. Colombia habría aprobado partidas por aproximadamente 200 millones de dólares con la intención de poder dotarse con hasta cuatro unidades de este sistema con sus correspondientes equipos. En las próximas semanas, ambas partes mantendrán una nueva reunión con el fin de definir detalles de la posible compra. La decisión de optar por el sistema de Rafael habría sido tomada durante la visita que una delegación colombiana, encabezada por el viceministro de la defensa Jairo García, realizó a Israel el pasado noviembre. La intención del ejército colombiano es llevar a cabo el proceso de adquisición a través de la figura gobierno a gobierno antes del próximo 7 de agosto, con una financiación a 20 años.